Hola, Ignacio Ríos, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están las cosas? Todo muy bien, así es por favor. Gracias, sí, es que me gustaría conversar contigo algo específico. Siempre es un agrado conversar con un ex-presidente de promoción. Y tengo entendido que tú fuiste presidente de tu promoción, ¿cuánto tiempo atrás, digamos? Esto fue hace como dos años. Dos años, sí. ¿Y quiénes más íntegales hay que investigar? No recuerdo ninguno. Me dejaron solo. Me apoyó siempre Andrés Sotomayor, me apoyó también Schneider, Aracena Sempestado, también nuestro compañero Puzo, ya se me están olvidando los nombres ya, Horacio Camigieri, en fin. Hay varios. Y siempre son los mismos. Claro, siempre son los mismos. Bueno, y después de ti como presidente, vino justamente uno de los que estaba en la identidad. Andrés Sotomayor. Exacto. Que estuvo dos o tres años también. Dos o tres años, sí. ¿Y eso es así porque usted acordaron que estén dos o tres años? No, lo que pasa es que la demanda de trabajo, las actividades de cada cual, dos años no está, es correcto, no es mucho y tampoco es poco. Después de Andrés Sotomayor, y ahora ya actualmente el presidente de las promociones, tengo este tío. Víctor Sotomayor, alias del pescado. ¿Y por qué le pusieron así en la escuela o venía? Sí, en la escuela. ¿Ah, sí? Y parece pescado, parece pescado. ¿Podría haberle puesto pesas páginas? Sí, lo importante es que no le pusieron a un tigurón. Sí, de todo. Bueno, y a mí me llegó Luis Piscin. Ya. Luis Piscin era el presidente cuando asimilio del parque. Ahora, tú entraste a la escuela como que de cuarto a quinto, ya, o sea, estuviste en una buena cantidad de tiempo, ¿no? Cuatro años porque no te puso una vida, duró solamente un año. Ya. Fue el año 73, así que los primeros seis meses hicimos de su alférese, la verdad, recibimos su alférese seis meses solamente y alférese el segundo semestre. Correcto. Así que tengo compañeros de curso que estuvieron un año después. Me imagino que se deben acordar de que eran los comandantes de compañía, que es como el cuarto, quinto, sexto. Algunos de nosotros lo recuerdan. Bueno, el primero fue mi cabrán Carvalho, Carvalho Llanos. ¿Estás fallecido? Sí, gracias. También estuvo con nosotros mi general, el ingeniero, el que estando en Portillo dijo formar con Frente al Mar. Estábamos, podíamos hacerlo. Así que fue un impacto complicado, a favor, ¿está mi favor? ¿Dónde está el Mar? Nos veníamos formando el bus. Debe ser un par de espacios. ¿Qué? Y había en la zona de... Y fue con Dante, después del primer cuarto que se... Porque después se olvidó el nombre. Ya. Y después, ¿con Cade de Sexto? ¿Te recuerdo? De Sexto, ni nada. Y bueno, tengo... No recuerdo nada de los que tenía. Bueno, y después cuando eran sus alférez, ¿eh? ¿Tú estuviste en La Porta o en la fiesta rompería? En La Quisca. ¿En La Quisca? Ahí estaba Chacuante, ¿no? Sí, Chacuante. Ya. Y en La Porta estaba Sexto Moreno o Saravia. Sexto Moreno o Saravia. Él fue el que nos hizo formar con Frente al Mar. Bueno, y se va a seguir y él viene de repente, ¿eh? ¿Ando por aquí a lo mejor de acordarse de eso? Seguramente, porque en el circo Campania salía naturalmente. Y respecto a los tenientes, ¿de quién se acuerdan? Bueno, mi primer teniente fue el Lolo Espinoza. Sexto Espinoza de él. Es una valente historia que cuentan de él que en un salto de paracaidista no le pasó nada. Bueno, entiendo que cayó con falla. Ya. O sea, la cura no se infló completamente. Así es que cayó, entiendo que en una ladera. Por lo tanto, la pendiente, de alguna manera, minimizó el impacto en el suelo. Y ahí dice que quedó con el movimiento. Con el movimiento. Con el movimiento, claro. En todo caso, es una buena experiencia, porque cuando uno está peleando, discutiendo, esas típicas peleas, muchas veces, familiares, hay que caer en una ladera, ¿no? Hay que caer en una ladera. Así es. Bueno, también estuvimos con el Pato Bell. Correcto. Con mi teniente Bell. También estuvimos con Miguel Igor Krasnoff. Ya. Juan Carlos Albao Brocal. Esos eran los que tenían. O sea, en realidad, personajes conocidos. Personajes conocidos. Personajes conocidos. Porque Salgado tenía un tío que fue el que instruyó en la mesa de diálogo en el gobierno de Ricardo Lago. Exactamente. Claro. O sea, es gente... Por lo general, me he dado cuenta de que los tenientes acá en la escuela llegan bien viejos, ¿eh? Sí, así es. Bueno. La gran mayoría. La gran mayoría. Y más o menos han sido tenientes de ver las promociones, digamos. Sí. Claro. Ahora, en la escuela tuvieras un hombre deportista, ciento por ciento, ¿cierto? ¿Cuáles son los deportes que más practicaste? La verdad es que quise practicar equitación. Así que la primera vez que nos hicieron formar, me puse en el montón de invitación. Y empezaron a decir, ¿quién ha concursado antes? Le han tardado, ¿y va abajo? ¿Quién tiene equipo? Y yo, ah, pues para afuera. Así que me puse al medio, donde estaban los lucheros de los deportes, y dije, ¿y te viva? No tenía ni idea de lo que viví, entonces sabía que no habrá más hablación. Claro. Y me fue muy bien, había un poco surdos en esa época, yo soy surdo, así que me fue muy, muy bien. Bueno, revisando la revista Sin Águila, que todos conocemos, la revista es prácticamente la historia de la escuela, en muchos aspectos, me di cuenta que saliste elegido el mejor deportista del año 1973. Sí. Y aquí está la, yo no sé si se logra ver, si se logra ver algo respecto a esto, está la foto aquí de Horacio Ríos, de Oscar Ríos, también se ha olvidado de los hombres. No, 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 no. Me lo desearé. Claro. Bueno, ¿qué impresión se siente al ser elegido el mejor deportista? El año anterior, el 72, había sido elegido, usted ha entendido, Carlos Fogg. Sí. Y el año 73, Horacio, Oscar Ríos. Lo que pasa es que nosotros habíamos ganado un sumo marcado. Y eso, indudablemente, que entregó puntos para entrar en el cuadro ahora, indudablemente. Además que María de Ido Ríos había ganado toda la categoría, era campeón nacional y además habíamos ganado el sumo americano. ¿Y quién era el instructor, el profesor o el teniente que estaba encargado? El rector Bravo era el maestro. Ya. Y el teniente, pasaron cualquier cantidad, pero ahí el artífice del dodo era el maestro Bravo. El maestro Bravo. No, era el dodo. Bueno, es sumamente importante conversar con un expresidente porque la promoción, diciembre de 1973, el próximo año, el 2013, cumple 40 años. Y al cumplir 40 años significa venir a la Escuela Unidad y participar de una ceremonia bastante significativa. Aparte que es la última, tal vez. Sí. La última ceremonia es la escuela. ¿Cómo se está organizando esa vez? Bueno, Víctor ya está preocupado. Lleva por lo menos dos o tres meses requeriendo antecedentes, dónde se manda a hacer la placa, cuánto vale, cuál es el guión de la ceremonia, quiénes participan, si es o no con señoras, en fin. Así que como estoy trabajando aquí en la escuela, gran parte de esa información me ha ayudado a recabarla a mí. Así que estamos en contacto. Ya tenemos el proyecto Paráfo listo. Solamente falta la placa. Así que está todo... Bueno, si fuéramos súper cristianos diríamos Dios como era. Dios como era. En todo caso, parece que la ceremonia se va a adelantar. Escuché esto oficialmente que en marzo se pretende actualizar todas las placas. Y es una gran ceremonia única. Así que es probable que la placa que pensábamos juntar en un año, la va a tener que juntar entre diciembre, 9 y febrero. Así que ahí vamos a ver. Bueno, la promoción 1973 es una promoción muy especial, ya que se podría decir, en realidad no se da la situación, pero se podría decir que los que entraron en cuarto año, quinto, sexto, no son los mismos que salieron después de fusión. A lo mejor se le han costado por la mano alguno. En el transcurso del tiempo fueron integrando más personas a la promoción, ya. Y los que salieron son muy pocos, como el caso de Oscar Río, que entró como caete cuarto y se lo dudo oficial posteriormente. Pero la idea es que... Sí, eran como 70 los que finalmente nos mantuvimos desde el cuarto. Claro. Después se fueron agregando. Y algunos que tuvieron la suerte de entrar al curso unitario y salir al mismo año. Esa es una gran suerte. Es una gran suerte. Está poquito aquí. Bueno, te doy la oportunidad a la que te dirija a cumplir el curso, a hacer el llamado correspondiente para participar en este ceremonio, porque es realmente significativo. Bueno, aprovechando esta instancia y en nombre de nuestro presidente, Víctor Schneider, sería extraordinario que todo se pusiera la mano en el corazón y diera la necesidad que tenemos, que al cumplir los 40 años, tengamos la posibilidad de colocar nuestra placa y que quede un testimonio de los que fuimos caéticos en esta escuela que tanto nos dio.